La de nunca acabar, el Parlamento aprobó la compra de 1.600 metros cuadrados de alfombras valorizadas en 315.000 soles y se gastó además unos 138.000 soles para la adquisición de LEDs, de pantallas gigantes, para varios ambientes del Congreso. Además, gastaba un montón de plata en alquiler de cocheras para el personal. A ver, salió ayer una nota de prensa del Congreso de la República en que hacían algunas precisiones y decían que hoy se iba a dar una conferencia de prensa aclarando el tema. ¿Qué cosa decían las precisiones? Que estas cocheras que han tenido que alquilar ha sido porque al haber cerrado buena parte del centro de Lima y al haberlo peatonalizado, los trabajadores ya no tienen dónde dejar sus autos y que se requería un espacio para que lo hicieran de manera segura porque muchos salen a trabajar tarde. Sí, es verdad que eso es muy probable, pero no sé si le queda claro al Congreso de la República que la mayoría de trabajadores que tienen que trabajar en el centro de Lima, la mayoría digo, se pagan su propio estacionamiento y que además habría que ver quiénes son los beneficiados porque lo cierto es que si se trata de los asesores, de los congresistas, eran suficientes como para pagarse dos, tres estacionamientos. Así que, ¿por qué se incurre en este gasto? ¿Acaso habría que preguntar si los trabajadores del Congreso, hasta antes de que se cierre el Congreso, pagaban una cochera que quedaba más lejos? Perfecto, entonces que paguen ahora la que queda más cerca. En fin, eso por lo menos tiene alguna explicación que hay que evaluar. Lo de las pantallas, dicen que eran pantallas muy grandes para unos ambientes donde se habían malogrado las que existían, que había un ecrán de tela y sí, la verdad, muy deslucido que si alguien quiere ver el seguimiento desde fuera del pleno de lo que está pasando adentro, le pongan un ecrán de tela, entiendo que en eso se podría gastar plata y eso no es barato. Pero las alfombras, cambiar las alfombras, no tiene nada de malo. Gastar porque necesitas sacar alfombras viejas y raídas, está muy bien. Pero les cuesta el doble o más de lo que hubiera costado a cualquier otra persona que hubiera hecho la cotización. Le dan la cotización, además, así, no es por concurso, es así un poco a dedo, miran las condiciones y ya, este señor lo va a hacer. Bueno, la persona que lo hizo acababa de constituir la empresa, no se dedicaba a la puesta de alfombras. Es decir, imagínense ustedes tienen que cambiar las alfombras de su casa, todas las alfombras de su casa, y piden presupuestos. Primero le dan al que les cotiza tres veces más que el resto del mercado y en lugar de ir con una empresa constituida, seria, que tiene cierta solvencia en el mercado, se la doy a cualquiera, a un patín que acaba de hacer una empresa que ni siquiera se dedica a las alfombras. Claro, en el comunicado del Congreso han dicho, bueno, sí, le dimos a un proveedor que no cumplió. No, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Bueno, a ver qué dice este Congreso que se ha dedicado a despilfarrar la plata de la peor manera. Repito, algunas cosas pueden tener justificación, pero otras dan cuenta o que era una farsa para gastarse la plata en las alfombras o que simplemente se gasta la plata sin ni siquiera mirar si es que está bien invertida o no. Sospecho que es más bien lo primero que lo segundo, pero habrá que escuchar. Avanza país. Sabemos que ahora los partidos políticos reciben una cantidad que muchos hemos defendido para poder seguir operando y no depender de gastos privados, ¿no es cierto?, de plata privada. El financiamiento de partidos políticos existe en casi todas las democracias serias del mundo. Eso quiere decir que si yo necesito plata para hacer más sedes, para convocar a más militantes, para formar a más militantes, está bien. El Estado me da parte del dinero dependiendo de cuántas personas metí en el Congreso o cuántas curules obtuve y con eso puedo seguir haciendo mi vida partidaria. Esto se hizo con el fin de fortalecer a los partidos políticos. Bueno, lo que han hecho los partidos políticos es farrearse esa plata, usarla para cualquier cosa, o sea, robársela, ¿no es cierto?, sin que eso vaya a redundar claramente en la calidad de nuestros representantes políticos. Por ejemplo, Avanza País pagó por capacitaciones 465.000 soles a una empresa que funciona en un puesto de fotocopias donde no hay nadie. ¿Qué les podemos decir? ¿Quién se gastó esa plata? ¿A dónde se fue? Seguro que van a salir todos molestos a pegar de gritos. En lugar de pegar de gritos, más vale que empiecen a rendir cuentas. Si el presidente del Congreso, José Williams, pide la contraria, debería revisar todos los procesos de contratación de bienes y servicios. Bien, por José Williams, esperemos que así ocurra, porque hay que decirlo, esto no necesariamente se hizo durante su periodo. Y finalmente, Puno, siguen las protestas en Puno y los manifestantes planean viajar a la capital para marcha denominada la segunda oleada de la toma de Lima y exigen la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones generales. Todo esto en el contexto de una encuesta que acaba de salir, según la cual el Congreso tiene una aprobación bajísima. La señora Boluarte también, hay un porcentaje altísimo de la población, más del 70% que pide adelanto de elecciones, la mayoría además al 2023. Pero lo más terrible, y ahora vamos a analizar la encuesta con detenimiento, es que el porcentaje de personas que cree que el Congreso de la República le hizo un golpe de Estado a Castillo es enorme, enorme. En ciertas zonas es absolutamente mayoritaria y en zonas como Lima sobrepasa el 30%. Y no, no, no es que la gente es tonta, no es que la gente no se informa o que le engañan. No, ¿saben qué pasó? Que se hizo todo, 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 todo para sacar a Castillo. Yo no digo que no hubiera razones en un momento porque no habría razones porque ya sabíamos los actos de corrupción en los que estaba metido y en fin, había muchas causales. Pero como se hizo desde el primer día, antes que el señor hubiera puesto un pie en Palacio de Gobierno, la gente se le quedó con la idea de que lo iban a sacar bajo cualquier pretexto. Pedro Castillo hizo un golpe de Estado que duró dos horas. A las cinco de la tarde hora en que todo el mundo llega a su casa, y créanme que para gente que vive en zonas alejadas, estar conectado no es como para gente que vive en la ciudad o no es para gente que vive en ciudades donde además hay buena conexión a Internet, ni se enteran de lo que está pasando porque están trabajando. Llegan a su casa y ¿qué encuentran? A un congreso triunfante, tomándose fotos como que han ganado un premio mayor, a una señora volvarte empoderadísima diciendo que se va a quedar hasta el 2026, más, por supuesto que Castillo fue el que hizo el golpe y por supuesto que Castillo fue el que se ganó su propia salida, pero todo ese triunfalismo y toda esa parafernalia absurda después le afianzó a la gente que Castillo había sido sacado de manera injusta. A eso sumémosle por supuesto la cantaleta y el lloriquedo de Perú Libre, pero así están las cosas. Eso es lo que tenemos.